Frente al asesinato del habitante de la calle en el mercado público, las autoridades dan las pesquisas de la investigación que se lleva a cabo. Se desplaza lo que tiene que ver el grupo de investigación criminal con un componente de inteligencia y modelo nacional. Es así que en este momento se viene adelantando toda la materia de investigación con el fin de esclarecer los hechos acaecidos el día de hoy en la plaza de mercado. Por parte del grupo de investigación criminal se viene adelantando todos los actos urgentes para mirar la plena identificación de este ciudadano. Dentro de este mismo hecho se presenta otro herido en un brazo, en una mano al parecer. Todo esto se está haciendo materia de investigación con el fin del tema del esclarecimiento de los hechos. Por lo tanto, se está a la espera del resultado de la investigación para determinar las causas de este nuevo hecho de sangre registrado en la zona céntrica del municipio de Ocaña.